Con otro, ¿cómo no? Yo este tema se lo voy a dedicar a Sandra y a mi mamá. Bien, bien, muy bien, muy bien, Matías. Ojos de cielo. Ojos de cielo, ahí está. Matías y Rodrigo, los hijos de Hugo Ávarez. Cuando me zambuzo en tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambuzo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, siempre lo vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo verdadero. Tus ojos de cielo, ojos de cielo, me lo recordarán, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me alejara de lo verdadero, si yo me alejara de lo verdadero. Si el sol que me alumbra, se apaga tu un día, si una noche oscura, ganara mi vida. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, siempre lo vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo.